Hoy tengo un brunch. ¡Bon día! ¿Qué opinamos de este vestidito? ¡Uy, qué cortito me queda! Vamos a probar con esta opción. Y la verdad, el cinturón me queda un poquito apretado. No me acuerdo en qué época lo compré. Cerrando, quedan todos estos agujeros. Entonces, para que se vea parejo, lo vamos a girar. Entonces ponemos el cinturón al revés. Para los zapatos, vamos de botas café. Así se ven los zapatos. El vestido me queda medio cortito. Vamos a poner un blazer. A ver, que supuestamente es oversize. Pero ya saben que mi altura, hasta el oversize, no me queda tan largo. Cambio de accesorios. Nos gusta mezclar plata con dorado. Pero en esta ocasión, creo que por la perlita, así se ven los aretes. Y para la bolsa, vamos con una propuesta de contraste. ¿Qué les parece? A mí me gustó mucho también el contraste. O sea, ahora resulta que este tono, cuando pongo algo, café, pruebo con esta bolsa y siempre funciona. Beijinhos. Bye.